Sabemos que tienes un talento y por eso te estamos buscando ¡Hola! Esto es Brujería Electrónica y está por comenzar el show de talentos ¡Cuí, cuí! Sí, porque nos encantan los cuyos y queremos verte a ti Hacer lo que mejor te sale ¿Qué es lo que nadie te puede igualar? ¿Qué es lo que más disfrutas en la vida? Muéstranoslo, a lo mejor cantas, bailas, cuentas chistes, actúas, pintas No nos imaginamos qué es lo que mejor te sale Y por eso te queremos conocer Saber qué es Agréganos en Brujería Electrónica en Facebook Vamos a comenzar el domingo 6 de septiembre Ella es Yadira y el Zoológico Escucha en Spotify, es uno de los jurados Yo, R3 Y también voy a ser uno de los jurados junto con un tercero Que todavía no te vamos a decir quién es porque es sorpresa Quédate al pendiente en Facebook, Brujería Electrónica Vas a participar gratis desde tu casa Y vas a poder ganar clases de yoga, clases de canto De teatro, todo para que disfrutes de tu casa Y de hacer lo que mejor te sale Show de talentos Cui, cui de Brujería Electrónica Pronto comenzamos Nada más para verte a ti No, 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 no